Sí, sí vamos a ir a la toma de protesta, obviamente es como comentamos, es la institución, los diputados, los senadores, todos deben de estar ahí, debemos de estar ahí. Y claro, yo no me voy a cansar de hacer proyectos, yo tengo muchos proyectos todavía por hacer y por tener y por presentar. Y ahorita los proyectos que ya hemos ido presentando, que han sido muy importantes para Aguascalientes para muchos años, no solamente para estos próximos años, sino para muchos años, vamos a seguir presentando estos proyectos porque queremos que haya desarrollo, que haya progreso, queremos que haya más programas de infraestructura educativa, queremos que haya más becas para Aguascalientes, queremos que las personas con discapacidad, que también se lo planteé ese día la presidenta y estaba ahí la secretaria también de Desarrollo Social a nivel nacional, que era importante tener estos programas, también para las mujeres, es muy importante para emprender sus negocios, para exportar los productos. Por eso Aguascalientes es el primer lugar en ventas al menudeo. ¿En qué se traduce? En que la gente de Aguascalientes fuimos el primer lugar, imagínense, en todo el país, que la gente se puso a trabajar y a producir y que vendieron al menudeo. Y esos pequeños empresarios comerciantes con proyectos como CIFIA, posteriormente se convierten en exportadores, que eso es lo que queremos hacer. Entonces vamos a seguir trabajando con estos proyectos, con estos programas, vienen programas de vivienda, todavía no hemos tenido la reunión, que es importante con todos los de la seguridad, porque fueron nombrados apenas. Queremos hablar también con los de relaciones exteriores, queremos hablar con los de economía, porque hay muchas inversiones que van a seguir llegando a nuestro estado y que tenemos que estar coordinados para ver los incentivos a estas empresas que vienen y generan empleos, pero también queremos fortalecer a los empresarios de Aguascalientes para que sigan exportando. Entonces, tenemos muchos programas todavía por hacer, tenemos muchos proyectos y vamos a seguir impulsándolos. Entonces, siempre vamos a estar trabajando coordinados, pero el Partido de Acción Nacional siempre va a decir lo que tiene que hacerse bien. Nosotros no nos vamos a quedar callados. Y esto, y como lo comenté, siempre con respeto, siempre hay que saber decir las cosas. Por ejemplo, en los programas de las matemáticas, que yo creo que ella como física llevó muchas matemáticas en todo su historial académico. Mi mamá también era física y yo sé que se necesitan las matemáticas y se necesita la educación para que el pueblo progrese. Entonces, vamos a seguir trabajando en todos estos rubros. Bueno, pues fue una gran experiencia esta semana de informes, toda la semana en los municipios, donde estuvimos muy cercana con la población de Aguascalientes. Pues como siempre, ¿no? Les he dedicado estos proyectos a las niñas y a los niños de Aguascalientes. Me dio mucho gusto verlos en los diferentes informes, en las actividades que hemos estado realizando. Y vamos a seguir trabajando cercanos. Hoy en la mañana fui al llano. Mañana voy a estar también, bueno, voy a tener entrevistas, pero vamos a seguir trabajando muy cercanos con los municipios. Y me gusta mucho ir al campo cada fin de semana, estar cercana, escuchar. Porque el campo también es la fortaleza de México.